Hola que venientes de YouTube, es aquí en un nuevo vídeo Y chicos, chicas, volvemos con Mago Angle al parkour Y chicos, chicas, hacía ya tiempo que no hacíamos parkour en Minecraft De hecho, tengo que confesar que desde el último vídeo que subimos en el canal de Mago Que, bueno, tendréis un canal por aquí en la descripción Desde ese vídeo no juego parkour en Minecraft O sea, ¿te gusta estar más obsidado, Mago Angle? Yo estoy igual que tú, Bray, me parece No, mierda Creo que yo he jugado un mapa de parkour Pero da igual, he estado una semana malico y ya no me acuerdo de lo que era Minecraft Ya decía yo O sea, que vamos a darle cañita, puntuadlo con muchos likes Y vemos que tiene mucho apoyo, subiremos más Parkour en Minecraft Y Mago Angle, le damos Y al mapa también, ¿eh? ¡Aaah! 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 O sea, a ver, esto estuvimos probando un poquito porque hay un salto aquí muy raro Que yo os digo que, sin querer, me salió a la primera hora, probándolo Y ya no quise avanzar, pero sé que ahora no me va a salir otra vez Y es esa maldita cosa de ahí Este es el salto, este es el salto, Bray ¡Vaya! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Ya me caí antes! ¡No voy a llegar en mi vida yo, Bray! Tío, es que es muy raro, tío Y yo ya me caí antes, ¿sabe? Esto es que es más raro que una barra de pan triangular, te lo juro Y una circular Pues ya, pero eso es el pan de pueblo de toda la vida Claro, tío, el mítico La bola de pan Mira, mira Tropecé A ver, vamos a ver Una cosa es que estemos un poco osidaos Pero no recuerdas que nos dedicamos a esto Sí Es decir Vivíamos ¡Eh! ¡Woo! ¡Au! En el salto anterior Da igual, Bray, tú pásatelo por mí Si te lo pasas por mí Sí Esto es un poco cooperativo Ya está, ya chupo Vale, vale, perfecto Vale, vale, perfecto ¿Ahora qué? Vale ¡No! 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 Mira, compañero Tengo la táctica, tengo la táctica, tengo la táctica Vale, ahí estamos, ahí estamos Vale, está dominando Dominado ya, dominadísimo Pues ahora no te caigas Es que hay un checkpoint por ahí arriba, ¿eh? Vale, vale ¡No! O sea, hay que saltar pero corriendo ya sin avanzar, ¿sabes? Lo que te digo Así, mira, espera ¿Correr sin avanzar? Sí, en plan Darle a la vez a la tecla de adelante y a la de correr ¿Sabes? Solo un clic así, ¡pof! Y dejarla presionada Si no te topas con eso, ¿no? Sí Ahí estoy Vale Amigo Te hago TP, te hago TP A ver, vamos a ver TP ¿Aquí? Estoy manteniendo a Sip, pero no, me caigo A ver si más aquí en la esquina No me caigo No, 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 tío ¿Por qué? Vale, pues voy a intentar una cosa A ver si aquí Espera Sipteo No, me caigo ¿En serio? No me lo puedo creer ¿Qué pasa? No me lo dejan hacer trampas No me lo puedo creer Es que este salto es ¡Oh! No me seguí Este salto Espera Vamos, prey ¿Dónde hay un checkpoint? Ya buscando el checkpoint desesperado A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera Espera Vale Vale, a ver si aquí Aquí tiene que dejarte, tío Sí Sí, sí Aquí, sí Vamos a ver Ahí estamos ¿Dónde es? En una vallita Aquí detrás ¿Es la escalera esa? Sí, tienes que saltar ahí O sea, esto no lo hice Vale, vale Poco a poco Poco a poco Poco a poco Yo te dejo ir Me ha dejado Vale, sí, sí No te muevas Porque sabía que me iba a caer Yo soy tu conejillo de India Exacto Probando, probando No Me caí yo No me lo puedo creer ¿Qué dices? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Sí qué? Vale, 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 vale Mira, bro Mira, te estoy mirando Desde aquí Perfecto En plan, confío en ti, Bray Tío, seguro que aquí no Pero No me lo puedo creer ¡Bray! ¡Bray, sos gay! No me puedo creer Lo que acabo de hacer ¿Qué es eso, Bray? ¡Sos gay! ¿Qué pasa? Esto es fácil Lo que entonces dices Va, andete a mí Yo a ti Mago Ángel primero Y Bray a ti ¿Cómo sabe este chico? De verdad Madre mía, tío ¿No podía haber un checkpoint más? No A ver Nada Oye Y digo yo ¿Qué pasa si Si te haces TP? ¿Sí? A ver Haz una cosa Haz TP a mí Sí Justo cuando yo te diga Vale O sea, pongo el comando Y cuando yo te diga Le das a Enter Ok Venga Venga Una, dos Y tres Ahora ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Hazme TP Yo a ti ahora Cuidado con eso Mago Ángel primero Y luego Bray Hazme TP Hazme TP Hazme TP, Bray Vale Vale, vale, vale ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? No sé, llegamos aquí, tío Bray, ¿no te acuerdas cuando yo te decía Al principio Que era el rey De los atajos De parkour Sí Pues sí Venga, chuparla Hemos ganado Esto es precioso Lo que acaba de pasar Esto es precioso No hay mejor manera De pasarse un mapa de parkour ¡Hala, hasta luego! Después de aprovechar el bug Impresionantemente Creo que toca El siguiente mapa Cleopatra Esto vamos a Vamos a intentar hacerlo ¿A la que? ¿A la primera? Sí, bueno Igual es imposible Creo que este es más fácil Este sí que es fácil Hay un checkpoint ya Por lo menos Aquí nada más empezar Oh, vale, vale Eso es bonito Es bonito, tío ¿Cuál es este? Ah, no, este Oye, ¿y aquí es que hay Bloques troll o algo? No Ah No corrí Me corrí No Que no corrí Que no corrí Checkpoint, checkpoint ¿Es este? Ah, no Ahí hay checkpoint por ahí Vaya, pone dos Pero yo voy a uno Que pone una flecha pintada ¿Sabes? Ya ves, ¿por dónde es? No, es que creo que Es por... A ver ¿Aquí? ¿Eh? ¿Qué? Aquí hay puertas Pero no... Mira ¿What? Se cierran Tiene que ser por ahí arriba No, que va No, que va, no se puede Mira, tírate aquí conmigo Ok A ver ¡Ostras! Teoría, tú igual sí que puedes Sí, mira, está abierta Sí, está abierta Porque la he dejado bugueada Pero no puedes entrar Ah Entonces yo creo que es por aquí Y esto está bugueado o algo Y no se puede Claro, tío No, no se puede Quita o sea, güey Pues nada, estos dos mapas Como está uno enfrente del otro Uno que no... Era para el otro lado Vale, vale, aquí sí Aquí sí Aquí hay uno solo ¿Qué? Que en este lado está solo este Ah, sí, aquí sí Oh, vaya Oh, vaya, vaya, vaya Vamos Ahí estamos Este parkour se llama Angry Birds Pues me parece muy bien ¿Qué? ¿Aquí no hay en serio No hay checkpoint? No me lo puedo creer, tío Pues no habré A pasárselo a bien ¿Y esto qué? ¡Chackpoint! ¡Uf! ¡Ah! Pensaba que le iba a dar Mientras cuando me estaba cayendo ¡Oh! Vale, llegué Llegué Vale, si no puedes Pasarte la visa Y te hago un tepeito Sí que puedo Lo que pasa es que estoy Dando un doble salto Que no tengo que hacer Vale, vale, vale Vale, ya estoy aquí ¡Vale! ¿En serio aquí no hay checkpoint? Tiene que haber, tío Tiene que haber, tiene que haber Se llama Angry Birds, eh Yo... Yo no me espero mucho Checkpoint ahí No me puedo creer Que no haya checkpoint aquí, tío No, no No, pero... Por ahí Esto es un checkpoint Vale, ahí te dejaste Un checkpoint en el 256 Madre mía, tío No me puedo creer Lo que acaba de pasar Penúltima A mí las vallas Vea mucho respeto Sí, a mí también A ver... Vale Voy a ir lento Porque yo es que quiero ir rápido Y no es mi estilo No sé ir rápido Y menos en las vallas Y menos en las vallas Eso tú No me lo puedo creer, tío Vale 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 Ahí, 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 ahí Ahí, ahí donde... Vamos Vale Vamos, Bray Vale ¿Dónde está el check, boy? ¿Dónde está el check? No sé, tú No sé si me va a hacer mal... Vale, vale, espera, espera Me voy a caer ahí No, no, para Es que nos podemos caer los... ¡No me lo puedo creer! No sé a qué... No sé a qué maldiciones ando, tío Es que no sé, tío No sé O sea, él... Mi madre Es que soy un celenterio, tío Soy un celenterio, tío Dito celenterio, tío Que me da... Vale, vale Vale, Maguangel Ya está, ya está, ya está Estoy aquí de nuevo Vale Vale, aquí te hago, te hago, te hago Ahí, a mí, a mí Maguangel es Bray Sí, ahí, 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 ahí Venga, tírale tú primero Y si te caes me tienes a mí de... De segunda oportunidad ¿Decías? Hostia, pero yo... ¡No! No, Maguangel Es el día torpe, ¿sabes? Mi ma... La tontería está siendo muy máxima De verdad Vale, vale, a ver Mira, te hago TP aquí ya Vente para acá Vamos a ver No, no, no Venga, tírale Esto me cuesta, la verdad Yo me quedo aquí No me voy a mover Quiero decirte, quiero decirte Eh... Espera No, no, no Dios, es que pensaba que me ibas a hacer TP ahora a mí A ti Juro, se me han puesto los huevos de corbata Tío, no, tío O sea, no Centración a la hora de hacer TP, eh Cuidado Última vez Si lo intentas tú después Vale Vale Tengo que no centrarme Vale 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 Espera Checkpoint, lo tengo Maldios Ahí está Voy a intentar pasármelo yo Y si me caigo pues me hace TP Perfecto, perfecto Lo, lo, lo Aquí estamos compañero Parkour cooperativo Ay, Dios mío Chaval Ah ¿Y ahora eso? Ah Vale Sí, este es Saltaco Saltaco Paco Ah Vale, estoy, 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 estoy Vale Madre mía, chaval De verdad Menos mal que había checkpoint, eh Ya ves, tío No, si, si No Lo reviento ya Yo me, yo me suicido, eh ¿Me suicido? Ay, ahora no me salto Yo es que odio los saltos máximos Y otro salto máximo aquí, tío No me lo puedo creer Lo que está pasando aquí O sea, a mí me gusta Este es otro, tío Y hay carrerilla para hacer doble salto Sí, aquí sí, aquí sí Uf, vale Joder, yo ahora no llego ¿Cómo? ¿Has hecho doble salto o no? No, normal, normal Tú cuando vayas a saltar Haz Vale, venga, va Una, dos y ¡Oh! ¡Oh! Impresionante Impresionante Realmente apoteósico ¡Oh, my fucking God! Vamos, compañero Pues, compañero Nos toca una máquina de golosinas Aparece ¡Oh, es verdad! Mola, eh ¿Ya ves? Una Gumball ¡Pah! ¡Pah! Ponía 47 saltos, 4 chespo Y me gusta, me gusta Eso es bonito, eso es bonito Señor Es que estos, tío Estos que van así seguidos Vaya Es precioso Es apoteósico Solo un apoteósico, ¿verdad? Ya decía yo, tío Ya decía yo que era... Esto que me gustan Esto es que se pueden... Ya, que se pueden pasar así de una Así corriendo, tío Que son los mejores, tío ¡Oh! ¿Vale? Checkpoint ¡Madre mía! Un checkpoint de color negro O sea, quiero decir... Checkpoint O sea, solo sin color ¿Eso lo has visto, no, Bray? Sí, sí, sí Este, sí Me tropecé con él con la cara Que si no, no lo veía tampoco A ver aquí Vale No, un saltito de estos Saltito Ya sabía yo ¡Ostras! No, me puedo creer lo que está pasando en estos momentos No me he acasado lo que está ahí Ahora, hombre Por fin, ya, macho ¿Dónde estás? Sí, ya estoy aquí ¡Que estás ahí arriba! ¡Madre mía! ¡Cómo se nota que vive de esto! Je, 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 je Vale Vale Y ahora supongo que será ahí A ver, pero ahí dónde está el hielo No me puedo creer lo que está pasando ¡Vamos! Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Ahí y ahora No, 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 no Ok Vale Vale ¡Checkpoint! ¡Oh, sí, qué bonito! Vale, perfecto Porque justo me caí Fíjate La tontería Ah Pa, 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 pa Ahí creo que no sé si te caes A ver Eres pro ¡Ey! Esto Solo lo sabías tú, eh Así Así Aquí ¡No! El verde ese, tío ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde era? Je, 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 je Hacia aquí Mi más Mi más Estoy tontísimo, tío Estoy todo tonto, eh Ánimo, Gray Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Ahí al azul Corriendo y saltando rápido Vale Ahora al verde Corriendo y saltando rápido Casi Ya verás, ya verás Esta va Esta va, puf Pero esta va, pero vamos Como que me llamo FR Vamos Pero si no llega Si no llega, no O sea No, no O sea, es imposible O tú te lo pasaste por bujo A ver, esto no llega Yo, yo es que soy un hacker, Gray No entiendo Porque se me está escapando Todo el tiempo la escalera Vale, a ver A ver, a ver Vamos a ver ¿Me vas a agarrar bien A la escalera o no? Pero que no se me agarra Esa escalera, tío No se me agarra aquí, tío No se me agarra esto A ver, pues esto Tienes que saltar No, a mí ahora tampoco Se me agarra Y no sé qué le pasa, tío A ver, mira Yo salto, ¿no? No sé qué le pasa Porque es un salto normal Y ahora sí Y ahora sí Está muy bien, la verdad Está muy bien esto Pues, compañeros Por fin, tío Madre mía Madre mía Y, chicos, chicas El peor día con diferencia en parkour O sea, no sé cómo podía estar tan malditamente topo Más de lo habitual Paco Angel, muchas gracias por estar en el vídeo, compañero Nada, tío, hombre De nada De nada, gracias, tío, hombre Tenéis su canal en la descripción Y ya sabéis, si os gustó El like y favoritos que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos, pequeños trolls Hasta luego Adiós 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 Adiós